Hola chicas y chicas de youtube Hoy les vengo a traer un haul o compro como ustedes le harían Bueno, perdón por la iluminación Si es mucho y exagero Es que ya se está haciendo de noche Entonces Esta luz me hace mucha práctica Y miren como se ve sin esta luz O sea Es mucho No se vería nada Bueno, vamos a empezar ya A todos los precios se los dejaría Aquí abajo en la cajita Bueno Bueno, compro primero Esta Esta botellita Que es en color marado con lunares blancos Y bueno Es muy práctica porque tiene esto que lo puedes llevar En cualquier lugar, en una cartera Incluso donde En el pantalón o tour Es para poner el cinturón Hasta ahí lo puedes llevar Y bueno, me gusta mucho Trae esto grande para meter estos tosados Y bueno, así sí Y bueno A la burla Lo único malo es que tiene Muy grande loyo Para tomar Y bueno Es como De esta forma Donde los termos O como ustedes le llamen Tienen Para temperar la comida Y bueno Esto te lo Bueno, si tú echas un té Te lo van a tener Caliente o helado Como lo tengas O el que echas té Dependiendo Y es muy práctica Para llevarla al colegio Con agüita helada Cuando hacen educación física Y bueno También me compré Estas chanclas O Chinitas Chinitas Perdón Como ustedes le digan En su país Bueno Son de Animal Pugging Son este diseño Tienen un lacito rojo Y bueno Son rojas por dentro Este lastiquito Para que Te las afirmen Y bueno Las andaba trayendo ahorita Y bueno Son Hoy Pierchus Y Estalla 32 Están bastante grandes Había 35 Y bueno Fui más o menos De esas tallas En de 4 y de 5 Y me quedaba muy gigante Y bueno Se ven muy bien puestas Encuentro Que sean Fantásticas Y bueno Se ven algo así Me gusta bastante Tampoco recuerdo El precio ¿Verdad? Ni siquiera vi la boleta Bueno A mí me compré Este Chancherito De color naranjo Son de silicón Parece Y bueno Es en color naranjo Fluor No es como Naranjo Es más claro Pero bueno Está bien lindo Bueno Ando trayendo Dinorito ¿Verdad? Y bueno Es así Y bueno Aquí se puede De como que Acetín Quinta Y está bastante Bien Para mí Bueno También me compré Esta Esta funda Para mi tablet O protectora O carcasa Como le digan Yo No le digo Ni una de las dos Porque en verdad No sé ¿Qué es esto? Yo digo Que es para llevarlo De viaje Pero bueno Acá está Hello Kitty Normal Y bueno Trae estos Diseñitos Y está bastante Lindo Rosita Y muy grande Y lo encuentro Muy bien manejado Bueno Después Este que fue Mi favorito Con las Chinquitas O Chinquitas Como le digan Son estos lentes No son de ese color Son más o menos Así De ese mismo Bueno Casi ese mismo color Porque no son Tómen claras Son como Fucsia Y quedan Muy bien puestas No son de vidrio Son de plástico Y bueno Traen esas cositas Y corazones A los lados Y me gustan Más Tante Bueno También Cumple Este delineador Sé que yo No soy de Maquillarme Muchísimo Pero bueno Esto lo hice Porque a algunas Amigas Primas Le gusta Que le haga Corazonesitos Le haga los Caminillos de la culabra Y le delineé Esos ojos Para nada más Yo creo Que a veces Cuando me hago Ese tomatote Me la puedo delinear Y se me ve Bastante linda Pero nada más Para eso Me gustó mucho Porque Es bastante Largo Y bueno Si podamos medir Es como De mi hombro Hasta mi oreja Y Me gustan bastante Si es un poco Más grande Centímetros Y bueno Otra cosa que también Me gusta Es que viene Con su sacapunta Incluido En la tapita Bueno También compré Este otro Reloj Negro Había en rosa Pero Valía Más caro Que este Y no sé Por qué Pero El rosita Estaba más Guay Y este No sé También me pareció Guay Y bueno Todos van a creer Oh Que pulsera Más Fome Tiene esa niña Fome Es un reloj Niño Toma eso Y bueno Lo pondré así Tú lo aprietas Suavemente Súper suave Uy Ahí Y bueno Empieza a aparecer Ahora Ahora son Las 8 54 Y bueno Está bastante bien Y acuérdense Abajo les voy a dejar Todos los links Y bueno Si les gustó Denle like Suscribirse A mi dinero favoritos Y nos vemos en la próxima Bye Bye